hola cómo estás bienvenida a los bordados de arañita borradora y hoy haremos esta manzana es una puntada de dos pasos que seguro te va a gustar así que comencemos para este bordado usaremos primero hilo cristal liso con una aguja del número 5 y vamos a entrar de arriba hacia abajo en nuestra tela regresando nuestro hilo y aguja para enhebrar la otra punta de esta forma no vamos a hacer ningún nudo y bueno pues comenzaremos trabajando en sentido vertical vamos a poner secciones de hebras en específico de cinco vueltas así que si son secciones significa que van juntas tus hebras aquí puedes ver que salí juntito y bueno vamos poniendo nuestras líneas así aquí cierro arriba si te quedan torcidas puedes hacer esto mira metes tu aguja ahí en medio y esto ayuda a distorcer salimos ahí junto de donde cerramos y vamos a poner otra línea aquí estoy cerrando abajo salgo abajo nuevamente para poner la siguiente línea recuerda que en el reverso sólo se debe de haber trabajado tu contorno nada más ya que es puntada fantasía y la puntada fantasía sólo se trabaja en contornos y bueno esta ya es mi quinta vuelta entonces ahora lo que corresponde es dejar un pequeño espacio el espacio a nos desenredamos aquí el espacio va a ser muy pequeño son como tres milímetros lo que vamos a dejar no es más es pequeñísimo realmente o incluso hay quienes las trabajan con una base de relleno pero bueno yo lo siento muy pesado para la vista hacerlo con base de relleno así que prefiero hacerlo así por secciones y espacios pequeñitos aquí me faltó recorrer más me queda muy abierto arriba y muy angosto abajo entonces continuamos así recuerda que esta es otra sección o sea que vamos a dar cinco vueltas nuevamente y bueno por cierto no se te olvide suscribirte al canal y no te vayas sin dejar un me gusta un comentario y si te es posible comparte en tus redes sociales llevamos tres esta es la cuarta vuelta y vamos a poner la quinta ahora nuevamente dejamos un pequeñito espacio unos tres milímetros y ponemos la siguiente sección y pues nada así vamos a terminar lo que viene siendo nuestra manzana por ambos lados con secciones de cinco vueltas en doble hebra y no se te olvide que aunque tú aquí lo veas en una manzana tú lo puedes hacer en otro diseño puede ser una flor puede ser una hoja puede ser una piña puede ser la ropa de algún muñequito y bueno así termino hasta rellenar ya que está así vamos al segundo y último paso en doble hebra voy a trabajar pero no sin antes checa lo que hago si me quedan así como torcidas les doy una peinadita con mi aguja checa levanto la primera línea que puse salto en la siguiente sección y a la que le sigue le levanto la primera línea así o sea voy a trabajar ahorita una sección y una voy a pasar encima totalmente de ella vamos a checar a qué altura corresponde fijar el hilo y lo fijamos salimos ahí juntito y ahora voy a levantar la línea que sigue que es de dos hebras cada línea que puse en la misma sección levanto la siguiente checa que voy bajando ya la que hace un rato levanté esa queda tapada nada más se levanta una línea es un petatillo y así checa como levanto vamos a fijar aquí y vamos a salir ahí juntito ahora nos recorremos y levantamos la siguiente línea que es la tercera en cada sección que estamos trabajando nos recorremos a levantar la tercera línea recuerda que hay una sección ahí checa que vamos tapando de esa no tocamos nada fijamos y salimos abajito nos vamos a recorrer a la siguiente línea solo levantamos esa línea que viene siendo la cuarta en la sección que estoy trabajando recuerda que vamos trabajando una sección sí una sección no levantamos aquí y vamos a fijar si escuchan un ruidito por ahí no crean que tengo un ratón tengo un niño que está trabajando sus actividades por eso escucha ruidito de fondo ahora vamos a levantar la quinta línea en esa sección que estamos trabajando recuerda que hay una sección que no estamos tocando para nada vamos una sí una no y estamos levantando la quinta línea o última línea recuerda que la hicimos de cinco vueltas ya está mi primer sección así queda en escalerita ahora vamos a trabajar estas que están aquí abajo que no tocamos hace un rato son las que vamos a trabajar para eso abrimos nuestros espacios para no confundirnos y bueno ahora vamos en sentido opuesto esta vamos a levantarla la otra la empecé levantando del lado derecho aquí empiezo levantando del lado izquierdo recuerda levantamos la primera línea estamos repitiendo el mismo procedimiento anterior pero ahora en sentido contrario es como vamos haciendo ahora nuestra nuestra escalerita al revés y estamos tapando la sección que hace un rato trabajamos vamos a trabajar la segunda línea vamos a fijar aquí juntito vamos a levantar la tercera línea aquí vamos de izquierda hacia derecha en las secciones anteriores trabajamos de derecha a izquierda y si mi amor así está bien el zorro píntalo bien ahora vamos a ir de regreso y vamos a levantar la cuarta línea chequen cómo va nuestra escalerita vamos hacia abajo son cinco vueltas y vamos a dar la quinta levantamos aquí la de la orilla que es la última y bueno pues como pueden ver está fácil apuntada es un petatillo que va en sentido contrario y vamos ahora nuevamente a repetir este patrón ahora vamos de derecha a izquierda vamos una y una una sección se trabaja de derecha a izquierda otra de izquierda a derecha y recuerda que vamos saltando una sección aquí ya estoy saltando la sección anterior que acabo de trabajar y ahora levanto la otra que estaba hace un rato abajo o en descanso y pues eso es todo nada más es de ir repitiendo amigas en este caso que puse mi base de cinco líneas son cinco vueltas de izquierda a derecha saltando una sección y luego cinco vueltas de derecha a izquierda saltando la sección anterior que trabajamos y pues así voy a terminar aquí y también arriba y es todo y bueno pues les muestro otra que ya tengo aquí avanzada así nos va a quedar tú puedes ver cómo va así una derecha una izquierda hasta terminar este es el resultado espero les guste y pues no se les olvide suscribirse al canal dejar su comentario y un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo